Yo creo que Facebook no está funcionando, o sea, vamos a comenzar la tercera función, ¿no? O la tercera sesión, ¿no? De Alejandro, un tremendo pintor de San Miguel de Allende en México, que hace tremendo trabajo, ¿no? Y unos colores muy llamativos, ¿no? Y mucho más durante estos días que estamos viviendo medio locos, ¿no? Oh, no, especially for some of these days that we're living, it's good to have these colorful images from Alejandro, who is from San Miguel de Allende en México. Very colorful work that he does, and he's just finishing the island of Puerto Rico. Él estaba terminando la isla de Puerto Rico, y some people have asked to share some of the, for him to paint some of the items or some of the places or logo or plants or animals from Puerto Rico. Like, for example, Ponce. Hicimos el escudo de Ponce, los leones de Ponce. Ahora le está haciendo una de las flores del flamboyano, uno de los árboles de Puerto Rico. And we're going to continue to finalize this, and you'll get to see a very colorful island of Puerto Rico with some fun animals, flowers, and some fruits at some point, I think. Bueno, Alejandro, todo tuyo. Gracias, Juan Carlos. Thank you. Yes, I'm finishing up this amapola flower. As you say, I love to work with colors. Colors is a very strong influence in my work. Los colores es una influencia muy, muy fuerte en mi trabajo. Y precisamente por eso me gusta que mi trabajo refleje alegría. I like my work to be joyful and to make you feel happy. Que te haga sentir feliz y alegre. So, yes, the color palette that I use is pretty much all the colors that I can find. Very rarely I do something that has not a lot of color when I want to keep it, like, on a very specific color scheme or when a client asks me for something very specific. That's the only time where I use very few colors, but usually I go crazy and I use as much color as I can. Por lo general uso la mayoría de color que pueda es lo que más me gusta, usar mucho color. Y pues ahorita es una excelente oportunidad de usar mucho color. This is a great opportunity to use as much color as I want to use. Finishing up the island of Puerto Rico. So, as I have been saying in other sessions, the last two sessions, the idea is for you watching to give me ideas of what you would like to see painted here on the island map. Entonces, para aquellos que estén viendo aquí, díganme ideas o qué es lo que les gustaría ver representado aquí en el mapa. Tenemos aquí esta flor, amapola, que ya está terminada. Yo creo que la voy a poner. ¿Será más bien como por esta zona o puede ser casi, casi por cualquier lugar para poder poner un poco de elementos acá que ahorita está muy vacío? Entonces, ¿qué crees? ¿Dónde crees que esta flor podría ir? ¿Es que tiene que estar aquí, en la área de la isla donde está un poco más lucho? No, no. ¿O puede ir en la parte norte, en la área orange? Que es la parte norte de la isla. ¿Tú ves estos árboles en muchas partes de Puerto Rico? Mayormente en la parte central y en la parte norte donde hay mucho en montañas, hay muchas áreas verdes. Perfecto. Pues la dejaremos ahí. Voy a hacerle las líneas un poquito más gruesas para que todo quede uniforme. I like to do this thick black line. This is pretty much my style, a thick black line. For those of you who have been watching the last two sessions, I would like to share again my style, what it's about. Voy a volver a compartir un poquito de lo que es mi estilo. So I usually divide with these thick lines in two. Yo creo que perdimos a Alejandro. Déjame a ver si lo consigo ya. Sí. Estamos tratando yo creo que aquí está conectándose. Alejandro, ¿me oye? Sí, perdón. No, no, no. Me ocurrió algo con mi conexión. ¿Está bien si pueden ver? Lo escucho, pero no lo veo. por ahora. A ver, voy a intentar hacer algo. Voy a salir y voy a volver a entrar un momento. Mientras tanto, pues esperamos a lo que entra Alejandro el último día y nos pasa esto, ¿no? We're just going to wait until Alejandro log back in. He was having some technical issues. And like I said, it's the last day, but it has to happen today. There you go. Aquí estamos. No sé qué pasó por un momento que se me desconectó. Tal vez hubo una falla en mi Wi-Fi. Una disculpa. No, no, que va a ser lo bueno de hacer cosas en vivo, que la gente ve lo que de verdad ocurre. Que de verdad es en vivo y que no lo tenemos grabado. Exacto. Pero decía, ¿no? Su estilo, you were saying your style and so forth. Sí, pues es casi siempre hago como estas líneas, más bien siempre hago estas líneas gruesas que dividen y hago dos, hago dos mitades. I do, I do halves. Like, this is very representative of my work. Like a line dividing in between and then a, 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 a darker shade and a lighter shade. Also, the lion here. Lighter and darker shade. Hago así siempre esta línea que divide y un tono un poquito más oscuro y un tono más claro. Entonces, for those of you who have already seen my work on, on Instagram, well, here is my Instagram, Alejandro Trejo Art, you will immediately see, see what my style is about and what, what I'm talking about here in, in the video. Okay, so we're done with this flower. Terminamos la flor. Voy a hacer ahora la fruta tipica, la quenepa. I'm going to go ahead and do this typical fruit, quenepa. So, the color says like orange, a light orange and, and green. And I see it's a bunch of little circles. So I will go ahead and, draw a bunch of these circles together, estos círculos juntos para hacer la quenepa. Quisiera probarla, se ve, se ve muy, muy sabrosa. ¿Qué es, es dulce o un poquito agria? ¿Cómo es el sabor de la quenepa? ¿Sabes? You know, no tiene tanto sabor como yo digo, este, es algo, dependiendo de qué, qué tiempo de, del año, ¿no? It always depends when do you get them. But it's just such a typical, I mean, at least I remember growing up, recuerdo crecer y siempre eso era lo que compraban, ¿no? Y eso tú los compras, vas manejando y hay personas al lado de la carretera vendiendo quenepa, ¿no? y compras un paquete. En Puerto Rico you could be driving and you'll have someone on the side of the road selling this fruit called quenepa and they're just very refreshing and very different texture and so forth in the island. It's just very common to see it whenever you're driving and even as growing up we used to have trees and collect them ourselves but they're very popular in Puerto Rico. Are they all over the island or is it in a specific region? ¿Están en toda la isla o solamente en alguna región específica? You know it because it's a tree that grows pretty much everywhere. El árbol crece mayormente donde en muchas partes de la isla. Ponce por ejemplo es bien seco. Ponce for example is really dry. So it seems to you know and it's where they know for like Ponce is known for las quenepas and the lion no? So it's just that part of the island seems to have a very nice agriculture but then the same thing with the northern part and the center part the island you have all the mountains where a lot of the fruits y muchas de las frutas crecen en el centro de la isla y en el norte ¿no? Por toda parte de la isla como yo digo porque Puerto Rico es bien tropical todo ¿no? entonces ¿está bien aquí? sí perfecto ahí están las famosas quenepas que algún día probaré y las va a tener que probar sí sí definitivamente bueno vamos a hacer ahora el instrumento típico el guiro entonces bueno y supongo ese también será típico de alguna región en específico o es un instrumento que es común en toda la isla ¿está un instrumento típico de una región de la isla o puedes encontrar todo sobre la isla es una planta que crece lo dejan secar en realidad no sé si es de una parte en específico pero lo que sé es que desde los taínos años y años y años atrás fue que aparecieron ¿cómo se dice? desarrollaron este tipo de instrumentos entonces es bien famoso especialmente para las orquestas y bandas en Puerto Rico lo usan mucho para el merengue porque es un proceso que lo tienes que dejar secar entonces se pone un material bien fuerte y lo usan como un instrumento es es como tal vez como un didgeridoo australiano o en México hay uno similar que se llama guaje y es como si uno sale del árbol y se seca y se hace acá lo usamos mucho para decoración aquí en México aquí en México usamos algo similar que grows from trees y usamos para decoración me recuerda mis padres usan un restaurante muy típico mexicano y mi padre tomó estos eran largos y un poco thin y tuvimos que remove todo from the inside like kind of seeds le quitamos todo de adentro and I drilled holes on them with different patterns and we put light bulbs inside le pusimos focos adentro y le taladré con un taladro le hicimos hoyos con un diseño específico and we had like 50 hanging from this very old tree in the center of the restaurant and it looked really cool when it was lit up se veía muy con algo similar so yeah it's kind of similar so I guess this can go pretty much everywhere right yeah yeah perfecto voy a hacer ahora el los el nombre vejigantes 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 esto es una máscara si oh wow y es un un parade un desfile que se hace si eso es algo folclórico de puerto rico no entonces un character de puerto rico lo usan mayormente en los festivales de puerto rico mayormente este lo se ve mucho en por ejemplo cada vez que hay lo lo hice en la parte norte de puerto rico this mainly is using carnival festivals and it's a very very traditional thing especially in the northern part en Loiza there's a big festival there and even in old San Juan San Juan San Sebastián no and every year you'll see them like god it's just like a it's such a traditional thing that if you don't see a ave gigante in any festival in Puerto Rico it's not a festival you're very colorful as well so that's what I see I I I also looked up on online and I saw so many different colors and textures and patterns muchos colores texturas y patrones se ve increíble se ve muy colorido muy alegre I hope I'm doing justice to to your beautiful cultures and 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 everything that you can find in the in the island trust me puertorriqueans are very honest if you don't like it they will tell you los puertorriqueños son bien honestos y si no les gusta estuviera el chat desboldado pues espero que que en verdad les guste para que lo lo puedan descargar lo puedan imprimir poner en sus casas porque de eso se trata what what we're doing we're doing this so so everyone who wants to can download this map and have it at their at your houses at your homes you can share it with friends this is like I've been saying in the last sessions and all the sessions this is for you for you to enjoy for you to have and for you to yeah it's yours I'm doing it with lots of love for everyone to have para que todos lo puedan tener y que próximo proyecto estarás trabajando what is your next project that you'll be working Alejandro ahora como bueno por todo esto que está sucediendo tengo varios proyectos detenidos pero estaba preparando una exposición en Guadalajara I was getting ready to doing an art exhibit in Guadalajara in southwest México so yeah that's what's coming up next when everything when everything settles and everything gets pretty well I don't know if we can say back to normal but when things are right again then I think I can do this exhibition again puedo 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 continuar con los planes de esta exhibición que tenía en pie en la ciudad de Guadalajara esta exhibición es es un festival de como para aquellos que no saben y que lo he compartido aparte de ser artista soy maestro de yoga no soy yoga and meditation teacher es un festival de meditación y de espiritualidad this upcoming festival that I have a show at it's a it's a spiritual and meditation and yoga festival so I did I did some pieces specific for this show hice unas piezas you can find them on my Instagram account I did a Shiva Hindu deity and I did another Hindu deity that's Lakshmi half Lakshmi half a Mexican Mayan deity that's called Ishel the goddess of the moon so I did this two together one half is one of the deities the other half is another one so it's very interesting and some other pieces that actually today before finishing the session I will show you my working room les voy a enseñar mi cuarto donde trabajo donde pinto and you can see some of the two I think two of the pieces that are going to that show because the other ones I have in storage the bigger ones so yeah that's my next project Juan Carlos that's exciting yes hopefully like you said we normal and we can continue doing this hopefully we can continue to do more of your art gracias si exactamente para todos que todos podamos podamos encontrar la forma de volver lo más pronto posible a a una estabilidad emocional económica no no sé cuánto tiempo durará pero esperamos que sea pronto bueno ¿está bien si coloco esta aquí? ya seguro muy bien aquí la voy a colocar entonces al final nos quedan dos minutos maybe le añadimos un poco de color al agua de la isla y un poquito de olas ¿no? para que se vea lo lindo sí vamos a colocar algo sí Juan Carlos exactamente como tú dices que se vea como el mar alrededor entonces bueno aquí con este programa es súper sencillo simplemente aquí escojo el color del background I just choose a background color that I want to use let's use I'm trying to find a nice blue let's do this one and I will I will actually finish this properly I will put a few more elements and finish it properly y vamos a hacer unas olas a few waves choosing a white I want to do a boat later some rocks maybe a seagull in a rock on a rock vamos a hacer una gaviota en una piedra una lancha un barco para que se vea más terminado si alguien sabe que puedo dibujar aquí en estas pequeñitas islas me puede decir después para colocar algo acá Vieques y Culebra exacto seguimos preguntando si alguien tiene alguna idea en Vieques o en Culebra nos puede decir o si no se añade más adelante ¿no? si más adelante más adelante añado más elementos para que también quiero poner el nombre Puerto Rico muy bonito acá arriba la bandera arreglarla pero pues esta es la idea más o menos de cómo va a quedar el trabajo terminado por favor a todos aquellos que no tiene que ser hoy puede ser mañana o algún día próximo que me compartan que es lo que lo que quisieran ver en el mapa so please feel free to let me know how to finish up the map what would you like to see drawn on it so yeah feel free to to share and to make this map yours awesome pues Alejandro quieres darnos este rapidito antes que nos vayamos un pequeño tour de algún trabajo que ha hecho sí sí perfecto a ver no se cortó esto a ver se fue el video ah ok estoy reconectado ¿me ven ahora? sí oh se cayó oh there he comes again me voy Alejandro sí pero me pueden ver pueden ver todavía no there you go Alejandro ahí sí ok perdón vamos aquí next door y aquí tengo mi cuarto de pintura ¿pueden verlo? sí sí ok bueno bueno les explico muy rápido esta es una serie que hice para bueno no fue para nada específico bueno sí perdón fue para una exposición en el Hyatt en Ciudad de México this was for an exhibition in Mexico City at the Hyatt Hotel this one this one this one a little bit more abstract un poquito más abstract I have about six of these and this is what I was talking to you about telling you about this is very particular my style because like I say I'm also a yoga teacher so I'm very involved with the Hindu Hindu culture as well as as a Mexican culture tengo un poquito la mezcla de la cultura hindú y la cultura mexicana por eso está la virgen de Guadalupe y Lakshmi so Lakshmi is the Indian deity the Indian goddess of beauty of fertility and of abundance and of wealth and of fortune esta es Lakshmi la diosa de la belleza la fortuna la abundancia y la virgen de Guadalupe y acá atrás tengo algo muy típico mexicano la Katrina this is a very typical mexicana Katrina this was for a day of the day exhibition una exhibición de día de muertos y acá arriba tengo una virgen de Guadalupe terminada I have a Guadalupe that's done and this one that I'm halfway done a la mitad these two are also one of my more beloved work that I've done algo de mis obras más queridas mitad Krishna Krishna Hindu y mitad Jesucristo y acá abajo este se llama Ardha Narishvara this is this is typical Hindu Lakshmi and Shiva so this this is all because I I started learning yoga and I started to get involved with more and more with yoga in the Hindu the Hindu culture and right here I'm working on a portrait for a customer estoy trabajando en un retrato para un cliente and this is pretty much it aquí tengo otra de mis obras con los mapaches con los raccoons and my desk with my paints and my brushes and kind of an inspiration board un poquito como de inspiración y de cosas que he hecho a few of the of the work that I've done this Marilyn Monroe I did for a hotel in Tequila in the town of Tequila esta Marilyn Monroe la hice para un hotel en Tequila en el estado de Jalisco for those of you who don't know Tequila is an actual town in México in the state of Jalisco very very small town and that's where Tequila Tequila comes from in Jalisco the name of Tequila yeah so this is it I hope you enjoyed it espero que les haya gustado y pues muchas gracias y Alejandro para que el público le vea la cara y vea con quien so the public can see who we're talking to hola aquí estoy en que gusto de verdad y gracias Juan Carlos por haberme invitado ha sido para mi una experiencia super linda y que oportunidad tan increíble para mi aprender más de su hermosa cultura de la isla de Puerto Rico y ojalá algún día pueda ir a visitar pues si ya no así esperemos en Puerto Rico y en Boston es más que bienvenido que no sea la primera ni la última vez que trabajemos no lo oigo Alejandro ¿me escucha? ¿me escuchan ahí? sí no sé qué pasa hoy con mi con mi señal gracias gracias Juan Carlos y ha sido un placer para mí me encantó estas tres sesiones y me encantaría venir a Puerto Rico a Boston maybe in the near future who knows and thank you everyone who who was part of this of this experience and who shared shared with us and let me know what to what to paint on the map so thank you muchas gracias thank you thank you Alejandro cuídese gracias chao gracias gracias a todos hasta luego goodbye bye bye